No quiero plata ni oro, yo quiero poder de Dios No quiero plata ni oro, yo quiero poder de Dios Presencia de Dios No quiero fama ni reconocimiento Yo quiero poder de Dios No quiero fama ni reconocimiento Yo quiero poder de Dios Presencia de Dios Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba Él se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba Él se levantó Y se levantó, y se levantó Y desde la tumba Él se levantó Y se levantó, y se levantó Y desde la tumba Él se grita La sangre de Cristo tiene poder Y la sangre de Cristo tiene poder Y la sangre de Cristo tiene poder